¡Guerda la mano! Por esa voz Espérdese, no te quen que creen que es esto ¡Mapi! ¡Ay! Déjelo, déjelo ¡Ay! ¿Por qué? Hasta que me elizo, ¿no? No, 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 no Agarra con la manita, no ve los chiquitos ahora Siempre, la me los chiquitos ¡Gracias! ¡Mapi no te vas a salvar los coñitos! ¡Gracias!